Vamos a iniciar un conversatorio con una de las más influyentes en las redes sociales. Ella es hermosísima, ella es influencer, ella es cantante, ella es una de las nuestras y es la Gigi. ¡Ollis! Un placer estar aquí con ustedes hoy. ¡Ollis! Ya todos saben por dónde viene la conversación. Gigi, tú eres una figura bastante controversial y que a la vez tiene muchísima gente que la quiere, quizás unos cuantos, ¿verdad? Con el hate que nosotros estamos acostumbrados en las redes sociales. Pero vamos a hablar de cómo empieza todo, de cómo conectas tú con un público tan grande que te sigue. Yo digo, yo siendo única y teniendo mi forma y manteniendo, siendo yo 100%, sin fingir, eso me ha ayudado mucho. Eso es lo que ha conectado con ese público. ¿Y por qué tu voz es tan sensual? Yo soy una chica sensual. Como, ah, ¿es original o es fingida? Original. Auténtica. Ok. Pero quiero saber, ¿qué fue lo primero, el primer video, el primer contenido tuyo que se viralizó y que te lleva a la exposición que tienes hoy día? Yo digo, mi primera entrevista, que fue a donde, a los foques. Ok. Sí, esa fue mi entrevista que en verdad, con esa entrevista a mí me llegó como 100.000 seguidores en un día y todo. ¿Qué hace la Gigi? ¿Cuál es el día a día de la Gigi? Háblame un poquito de ti. Bueno, me levanto, hago un par de promociones. Ok. Me levanto, me pongo para mi belleza, así que se ven las uñas, las pestañas. Me encanta la Gigi, me encanta. Gigi, cuéntame, ¿viviste mucho tiempo o todavía vives en los Estados Unidos y vienes aquí de vez en cuando? Yo vivo aquí. Ajá. Puede ser que yo vaya a los Estados Unidos cada rato, pero normalmente siempre estoy aquí en Santo Domingo. Entonces, ¿por qué se entiende como que tú tienes de primera lengua el inglés? ¿Uno pudiera entender eso? Sí, lo que pasa es que yo soy americana con raíces dominicanos. Mis padres son de San Francisco de Macorí, mi gente de 0 y 56. ¿Tú eres igual que yo de San Francisco? ¿Ella de allá? Sí. ¿El lugar, del sitio? Sí, baby, of course. Muy linda es todo, te creo. Somos lindas las mujeres de allá, del sitio, baby. Gigi, entonces netamente vives totalmente de las redes sociales y todo lo que produce para contenido para adultos, ¿sí? Sí. Y más o menos, ¿cuántos oscilas en ese contenido que realizas para redes sociales, visuales? En las redes, en mi Instagram, haciendo promociones, me busco como un $2,500, $3,000. ¿Y OnlyFans? ¿Y OnlyFans? Vida real. Tú sabes, es un dinero muy cómodo que llega a OnlyFans y todo. ¿Cómo cuánto? Tú sabes, un mínimo mínimo, puede ser, like, $10,000. ¿Mensual? ¿Mensual? ¿O tú estás ready? ¿Contenido muy subido de tono o solamente quizás juegas con la gente en el público, en el público a través de OnlyFans? Ay, bueno, eso depende de cómo yo me estoy sintiendo ese día. ¡Ah! ¿Como Telmuth? Ay, sí. Yogy, tú sabes que recientemente estuviste en Los del Bloque y le lanzaste un vaso de agua a los chicos de ahí. ¿Eso fue un montaje para crear sonido o qué fue lo que pasó? No, eso fue de verdad. ¿Pero por qué te molestaste tanto? Porque ellos armaron un medio tour acabándome. Los chicos, los que estaban de invitados. Exacto, me estaban acabando feyamente. Yo digo que eso es muy peligroso porque primero son ellos que se cogen con eso. La gente se dan cuenta de que les funciona. Y después viene otro y te lo hace también. Y después otro, y después otro. Entonces yo tenía que parar los... ¿Qué te ofendió? ¿Qué comentario te ofendió que ellos hicieron? Que dijeron que cuando me ven me van a escupir. Que me van arriba de mí. Yo tomé eso como muy ofensiva, en verdad. ¿Pero te llaman los chicos? ¿Cómo se llaman esos chicos? Yo creo que como como se llaman Víctor y el otro como Alberto. Me dicen los popis, creo, ¿verdad? Sí, dicen los popis. Sí, dije que son popis. A mí me han llegado unas informaciones fuertes de esos dos. Este es el momento de que tú digas las informaciones fuertes que tú tienes de ellos. ¿Cuáles son? Mira, es de Víctor. ¿Qué te llegó de Víctor? Lo que me llegó de Víctor. Sí. Me dicen. Ajá. Dice que él anda en el carro de su mujer. Y que si le pregunten a él que si hay matrícula del carro, no va a tener nombre de él porque no es su carro. O sea, ¿qué le ha mantenido? Es un mantenido de su novia. Pero tampoco yo no veo eso tan malo. Hay mujeres que son mantenidas de hombres. Y si el hombre es el mantenido de la mujer, ¿está mal? Eso no está mal. Pero lo que está mal es queriendo hacer el paquete con el esfuerzo de otros. Como que él sí, de que él sí, de que el ojo sea, de que él sí. Y no es así. Promueve una cosa vía televisión, vía redes sociales y la vida real es otra. Es lo que quiere decir. Exacto. ¿Qué edad tú tienes, Gigi? Yo tengo 24. Una bebé. Todo. ¿Y por qué, aparte de ellos, quizás yo veo mucha gente que se quiere enganchar con tu nombre y quiere buscar, quizás, sonido a través del trabajo que tú vienes haciendo? Estos enfrentamientos constantes, ¿no te desgastan a ti? No. A mí no. No. Tú sabes, porque yo a la vez lo tomo como un complemento, porque yo digo, wow, like. ¿Te gusta ese sonido? Ese sonido suave. No que me gusta, pero tú sabes. Eso es para que la gente vean que hay voltaje y todo. Háblame un chí. Vamos a cambiar un poquito del tema. ¿La Toki es tu amiga vida real o tu amiga...? ¿Vida real? ¿Vida real? Sí. Cosas detrás de cámaras. ¿Cuáles cosas tú le sacabas a ella en cara? No, que ella como que se quiere como adueñar de los coros de la gente. Y si ella tiene algo contra ti, ella va a agarrar de que a ella, de que mira, no le vamos a hablar a ella. Y yo voy a estar como muy maduro. O sea, tú dices que ella es chismosa, entonces. Eso se puede decir que es chismosa, sí. ¿Tú sientes que la relación de Yaili y Camila no funcionó por eso que te hizo a ti similar o hay un trasfondo? Yo no sé, en verdad. Porque es reincidente, entonces. Lo que yo sé que conmigo eso fue el tema, pero con Yaili no sé. ¿Y la Piri de tu amiga? Yo y la Piri somos amigas, sí. ¿Amigas amiguis o amigas...? Amigas... Ok. Ahora mismo, ahora mismo. No entiendo la amiga... Ella sabe que amiguitis... Ni el público ni yo entendemos. Hay que explicármelo. No, no, somos... Tú sabes, amigas, todos fríos con la Piri. Ah, ok. ¿Tus crush de los medios, cuáles son ahora mismo? Ahora mismo. Sí. Sabemos que tú eres bien frontal, que tú no tienes pelos en esa lengua. ¿Cuáles son tus crush? Mis crushes ahora mismo son... ¿Te menciono? Sí, sí. ¿Te menciono qué género? De las mujeres. Ok. ¿Sandra Berrocal? Ay, sí. Te sube. Ay, sí. Te sube miles. ¿Te gusta Sandra? Sí, sí, ella está buena. ¿Candy Flow? Ay, sí. Candy Flow está... Me gusta esto dos. Ok. ¿Te gusta Amelia Elcántara? Amelia Elcántara... No. ¿Y esa cara? ¿Por qué? No, no, no. Él no, como ella lo dijo, dije que... No. Es que ella es una dama muy fina, muy elegante y todo, pero no sé, yo siento como que su actitud puede chocar con la mía. Ah, no son compatibles. Puede ser. Ana Karina Millán. Ana Calaurina. Karina, Ana Karina. Ana Karina. Sí, que está en el show de Luigney en las tardes. ¿Sabes de ella? La venezolana. La nueva. Ajá. Sí, sí, sí. Ella es linda y todo, pero no es mi tipo. ¿Y Jessica Pereira? Ah, está buena, sí. Sí, Jessica sí. Me sube. Me sube. ¿Y de los chicos? Vamos a ver, mencione un par de nombres. El Alfa. El Alfa... Está bueno, porque está casado, eso no. Ah, bueno, te iba a mencionar Santiago, pero Santiago es casado igual. Sí, está casado. A ver, ve a ver, ¿cuáles son los que quedan solteros en el entretenimiento? ¿Te gustan morenos o te gustan blanquitos? Los dos. ¿Los dos? Sequi, ¿te gusta? Sequi. Sequi Vicine. Él es bonito y todo, pero no... ¿No es un psicólogo el libro? Musicólogo tampoco. Él es lindo y todo, pero no... ¿Qué tiene que tener un hombre para que te conquiste? Wow. Tiene que tener lo de él, me imagino. Sí, tiene que tener su dinero, tiene que ser un patrón. ¿Patrón del mal? Like, no un patrón del mal. Pero, like, un patrón como, like, el jefe, no ser guatemalte. Ay, 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 Dios mío, Gigi. ¿Cuáles son tus planes a futuro? Porque bien sabemos que las redes te están funcionando muy bien ahora, pero uno siempre está mirando un poco más allá. ¿En qué tú crees que pudiéramos visualizar a la Gigi en cinco años? En cinco años, pueden ver una mujer emprendedora. Quiero montar muchos negocios. Una mujer con más dinero de lo que tengo. Ok. ¿A Gigi tiene inversiones actualmente? Sí, actualmente. ¿Qué inversiones tienes? Ahora mismo estoy invirtiendo en las bolsas de valores. Ok. Y ahora voy para invirtir en los bienes raíces. ¿Y la música? ¿Cómo va eso de la música? La música, ahora mismo estoy haciendo un tema para sacarlo. Para las mujeres, es un tema para las daddies y todo. Oh, wow. Pero danos algo, una cosita, un adelantico. ¿Cómo es el mood? Ay, yo quisiera, pero por ahora mi equipo me está diciendo que... Que no puedes decir nada. Exacto. Yo escuché como un rumorcito por ahí de un amiguito ahí de las redes sociales que tú estabas. ¿Se terminó eso mal o no? Eso terminó mal, en verdad. Háblame un poquito de eso. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál es el amiguito? Porque ella me tiene que decir. Yo quiero que ella lo diga porque yo quiero saber si eso terminó mal los términos. Porque era de bien, o sea, hacían coritos y todo. Sí. No, lo que pasó fue que él quería que yo haría algo, que yo cambie algo. ¿Tu personalidad? Como él no quería que yo saliera con mis amigas para las discotecas. Y yo dijo, yo no voy a dejar de salir con mis amigas, tú sabes. ¿Quién es esa persona? Ay, yo no quiero mencionar nunca. Sí, por eso. Pero dilo tú, entonces. Ella no lo puede mencionar, pero tú sí, si lo sabes. Dilo. Sí, tú lo sabes. Si tú lo sabes, dilo. Dilo. Ella no lo sabe. No, pues ella no quiere que se hable de eso. Yo le voy a respetar. ¿Tú le autorizas a que ella lo diga? No, no. No le diré. Ok, por eso es. O sea, ella no quiere que se sepa porque fue muy... Tú lo quisiste, ¿lo quieres? Sí, sí, yo lo quise. Tiene aprecio. Ah, pues ya. Eso es lo que quería saber. Bueno, mi amor, muchísimas gracias por acompañarnos. La Gigi ya ustedes la conocen y, por supuesto, la siguen. Nosotros vamos a pausar y regresamos con más. Deja lo que hay. Chao. 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 Chao.